Vuelve, vuelve El día que yo muera, mi amor Y te solita quedarás llorando Solo pensando en mi sufrirás Cuando ya no esté mi amor, mi amor Aunque digas que te vuelve a tu lado Ya nunca más estaré a tu lado Claro que sí, aunque llores Que vuelve a tu lado Ya será muy tarde Aunque llores, mi amor Ya nunca más yo volveré, mi amor Solo mis recuerdos quedarán, mi amor En tu corazón y triste quedarás Solo en tus recuerdos quedará Y pensando en mi llorarás, mujer Y cuando ya no esté Se le dice así Solista amazónico Desde el pueblo chichira Cantando la Amazonía Así, así El día que yo muera, mi amor Triste solita quedarás llorando Solo pensando en mi sufrirás Cuando ya no esté mi amor, mi amor Aunque digas que te vuelve a tu lado Ya nunca más estaré a tu lado Con esta música Saludamos Mari Gonzalo Aunque llores, mi amor Ya nunca más yo volveré, mi amor Solo mis recuerdos quedarán, mi amor En tu corazón y triste quedarán Con esta música Se baila A toda la gente de la Amazonía En puyo En pastaza En chile En chichira también lo gozan El día que yo muera, mi amor Triste solita quedarás llorando Solo pensando en mi sufrirás Cuando ya no esté mi amor, mi amor Aunque digas que te vuelve a tu lado Ya nunca más estaré a tu lado Con esta música Saludamos A Jenga Power Ey, son Santi Gonzalo Con palmas arriba Ey, ey Con esta música Me despido Grandes amigos Se va 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 Pelando y gozando Solo con el teono amazónico Ven, ven Hasta pronto Se va Se va Se va Se va Se va Se va Se va